Sábado de la séptima semana del tiempo ordinario, semana tres del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en él confía. En horas angustiosas de lucha y de aflicción. Confiad en el Señor, si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En penas y alegrías, su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa. Si el alma se acongoja en noche y turbación. Que luz, que dulce paz, en Dios el hombre encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza que a ti, por Jesucristo y por el Consolador, dirige en comunión tu amada y santa iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Tu, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas, y para que rigiese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre. Alabada al Señor, todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. De la epístola a los filipenses. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida, tú eres mi refugio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. De la segunda carta a los corintios. Hermanos, continuando ahora nuestra colaboración con Dios, os exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano su gracia. Pues dice Él en la Escritura, En el tiempo propicio te escuché, y te ayudé en el día de salvación. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. A nadie queremos dar nunca motivo de escándalo, a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios, por nuestra mucha constancia en las tribulaciones, necesidades y angustias, en los azotes, prisiones y tumultos, en las fatigas, desvelos y ayunos, con pureza de alma, sabiduría y paciencia, con bondad en el Espíritu Santo y caridad sincera, con la palabra de verdad y con el poder de Dios, con las armas ofensivas y defensivas de la justificación, en medio de honores o deshonras, con buena o mala reputación, ya sea que nos tengan por impostores siendo veraces, o por gente desconocida siendo como somos de sobra conocidos, o como hombres a punto de morir. Y he aquí que estamos bien vivos, o como indeseables condenados al castigo, cuando es verdad que escapamos a la muerte. O como gente triste, aunque estamos siempre alegres, por mendigos, aun cuando enriquecemos a muchos, o por gente que nada tiene, cuando en realidad todo lo poseemos. Corintios, os hablamos con toda sinceridad. Nuestro corazón está abierto de par en par y se dilata de amor por vosotros. Hay mucho sitio en él para vosotros, mientras en el vuestro no hay lugar para nosotros. Pagadnos con la misma moneda, como a hijos que sois os hablo, dilatad también vuestro corazón. No viváis uncidos en yunta desigual con los infieles. ¿Qué tiene que ver la justificación con la impiedad? ¿Qué hay de común entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el fiel con el infiel? ¿Cómo podríais asociar a los ídolos con el templo de Dios? Y mirad, nosotros somos templo de Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo mismo, salid de entre ellos y apartaos. No toquéis cosa inmunda y yo os acogeré. Y seré vuestro padre y vosotros seréis mis hijos e hijas. Lo dice el Señor Omnipotente. Así pues, hermanos, estando en posesión de estas promesas, purifiquémonos de toda mancha de cuerpo y espíritu y vayamos realizando el ideal de la santidad en el temor de Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. ¿Qué tiene que ver la justificación con la impiedad? ¿Cómo podríais asociar a los ídolos con el templo de Dios? Nosotros somos templo de Dios vivo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Nosotros somos templo de Dios vivo. De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre la segunda carta a los corintios. Nuestro corazón se dilata. Del mismo modo que el calor dilata los cuerpos, así también la caridad tiene un poder dilatador, pues se trata de una virtud cálida y ardiente. Esta caridad es la que abría la boca de Pablo y dilataba su corazón. No os amo solo de palabra, es como si dijera, sino que mi corazón está de acuerdo con mi boca. Por eso os hablo confiadamente con el corazón en la mano. Nada encontraríamos más dilatado que el corazón de Pablo, el cual, como un enamorado, estrechaba a todos los creyentes con el fuerte abrazo de su amor, sin que por ello se dividiera o debilitara su amor, sino que se mantenía íntegro en cada uno de ellos. Y ello no debe admirarnos, ya que este sentimiento de amor no solo abarca a los creyentes, sino que en su corazón tenían también cabida los infieles de todo el mundo. Por esto, no dice simplemente, os amo, sino que emplea esta expresión más enfática. Nuestro corazón está abierto de par en par y se dilata. Os llevamos a todos dentro de nosotros y no de cualquier manera, sino con gran amplitud. Porque aquel que es amado se mueve con gran libertad dentro del corazón del que lo ama. Por esto dice también, hay mucho sitio en nuestro corazón para vosotros, mientras en el vuestro no hay lugar para nosotros. Date cuenta, pues, de cómo atempera su reprensión con una gran indulgencia, lo cual es muy propio del que ama. No les dice, no me amáis, sino, no me amáis como yo, porque no quiere censurarles con mayor aspereza. Y si vamos recorriendo todas sus cartas, descubrimos a cada paso una prueba de este amor casi increíble que tiene para con los fieles. Escribiendo a los romanos, dice, tengo deseo de veros y también me he propuesto muchas veces ir a visitaros, como también pido a Dios que por fin alguna vez me allane el camino para que pueda ir a visitaros. A los gálatas les dice, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, y a los efesios, por todo ello doblo mis rodillas por vosotros. A los tesalonicenses, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, la corona de la que nos sentiremos orgullosos, sino vosotros? Añadiendo, además, que los lleva consigo en su corazón y en sus cadenas. Asimismo, escribe a los colosenses, no quiero que desconozcáis la dura lucha que estoy librando por vosotros y por cuantos no me han visto personalmente. Y deseo infundir aliento en vuestros corazones y a los tesalonicenses, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no sólo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser. Hay mucho sitio en nuestro corazón para vosotros, dice, y no les dice solamente que los ama, sino también que es amado por ellos con la intención de levantar sus ánimos. Y da la prueba de ello, diciendo, Tito nos refirió los grandes deseos que teníais de verme, vuestro disgusto por lo que había pasado y vuestro amor por mí. De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre la segunda carta a los corintios. El amor es comprensivo, el amor es servicial, y no tiene envidia. El amor no presume, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El odio provoca discusiones, pero el amor cubre todas las faltas. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Del Evangelio según San Marcos. Le presentaban unos niños para que los tocaran, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver la escena, se enfadó y les dijo, Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no acoja el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a Dios por intercesión de María a quien el Señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo, Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo. Santifícanos por su intercesión. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón y fuera siempre fidelísima hija tuya. Por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo. Por intercesión de María, confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios misericordioso, fuente y origen de nuestra salvación. Haz que mientras dure nuestra vida aquí en la tierra te alabemos constantemente y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.